Los trabajadores de Irún se retratan sobre el vagón ferroviario de mayores dimensiones construido en España y uno de los mayores que circulan por Europa. Está hecho expresamente para el transporte de grandes masas indivisibles como transformadores y otros bloques indesmontables. Va provisto de 20 ejes de 40 ruedas con independencia propia para los virajes. Su longitud en vacío es de 35 metros. Las características gigantescas de este vagón se acusan bien en estas cifras. Su velocidad puede ser hasta de 60 kilómetros por hora y de 20 en las curvas pronunciadas.